hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es una sopa de otoño de calabacitas con jamón que queda buenísima y está tan fácil de hacer que no van a creer el resultado maravilloso que queda aquí está la lista de los ingredientes pueden darle pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información a las calabacitas que son estas las vamos a lavar y les vamos a quitar las puntas las picamos en cubitos y las llevamos a una olla con capacidad para dos litros y medio seguimos con el elote este es un elote morado pero puede ser del tipo que ustedes quieran desgranamos la mitad del elote y lo añadimos a la olla con calabacitas y luego vamos con el jamón una rebanada gruesa la vamos a picar en cubitos y la añadimos también y aquí viene lo difícil el recaudo el jitomate y la cebolla lo troceamos y le vamos a añadir un cubito de sazonador del que ustedes quieran de pollo de res en polvo en pasta lo llevamos a la licuadora con una taza de agua licuamos muy bien y se me anda olvidando el queso crema es la cuarta parte de un paquetito de 190 gramos de queso crema o sea la cuarta parte la licuamos la pueden licuar desde el principio nada más que a mí se me andaba olvidando esto se va a llevar un poquito más de ratito para mí porque la puse al final pero debe quedar un recaudo cremosito que vamos a añadir a la ollita donde ya tenemos todo y para poner todo 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 en la ollita vamos a poner más agua en la licuadora para vaciar todo vamos a completar 7 tazas de agua y esto lo vamos a llevar a hervir a fuego muy alto si lo quieren picocito le pueden añadir chile yo le puse unos chilitos piquines o pimientas de cayena que también se les conoce aquí poquitos nada más para que le dé un toquecito de picante pero esto es opcional si no quieren no lo pongan miren lo puse a fuego alto a hervir durante 20 minutos nada más hay que cuidar que no se derrame y es todo cuando haya pasado este tiempo rectificamos el sazón de sal y ya va a estar listo vean cómo se redujo el líquido para que queden cuatro porciones y vámonos al plato así calientito se sirve es una sopa típica de otoño e invierno que tiene que tener este su proteína verduritas mucho caldo calientito para mantenernos nutridos e hidratados para sobre todo para los que no les gusta tomar agua yo adorné con queso cotija rallado y hierba sólo tenía albahaca pero pueden ponerle hierba fresca de la que quieran romero perejil epazote de lo que ustedes quieran y qué les parece verdad que estuvo facilísima pruébenla en casa les va a encantar y desde mi cocina le mando saludos cariñosos hasta toluca estado de méxico a miriam velásquez a maría cañas que nos ve en venezuela a laura sánchez garatachea que nos ve en tenancingo no puso de dónde pero supongo que es de tlaxcala y si no que nos diga a verónica gallegos que nos ve en el ecuador y a nicole zapata hasta villahermosa tabasco muchísimas gracias chulas por acompañarme gracias también a todos los super fans del canal recuerden dejar mi me gusta recomendar el canal y esta receta y dejarnos un comentario si todavía no están suscritos o no nos siguen en recetas de luzna los invito a que lo hagan esto es para todos un abrazo bye